El viejo estilo de ponerse objetivos no sirve. Cualquier estilo para ponerse objetivos es mejor que nada, pero si de verdad quieres que sean efectivos, debes evitar ponerte objetivos en el vacío. Es decir, enfocándote solo en uno o dos categorías de tu vida. Porque muchas veces, Vision, un objetivo profesional puede ser completamente contraproducente para un objetivo familiar o contradice por completo un objetivo de salud y condición física. Puede haber mucha tensión entre objetivos si los planteas en un vacío. En cambio, si tienes una visión bien clara de la vida que quieres vivir, si sabes exactamente hacia dónde estás llevando tu vida entera, quién es la persona en la que quieres convertirte en esa vida que quieres vivir, entonces todos tus objetivos quedan alineados y todos llevan hacia la misma meta. La energía de esos objetivos fluye como un río, en la misma dirección y no hay fricción entre objetivos. Un triunfo en cualquier categoría es un triunfo en todas las demás y es infinitamente más efectivo que la manera tradicional de ponerse objetivos. Y si no tienes una visión de vida, puedes tomar un millón de decisiones que te pueden llevar en un millón de direcciones diferentes, pero si sabes hacia dónde vas y conoces tu visión, tienes una brújula. Así, cada objetivo que te planteas es una parte del rompecabezas, una parte de un panorama mucho más amplio. No son piezas individuales, sino que conforman... ...degradas. Exacto. Por eso es fundamental saber cuál es tu destino final, antes de plantear un montón de objetivos. Lo que me encanta de lo que hacen en Lifebook es que no se enfocan solo en los objetivos de las áreas más comunes, que para una persona promedio del mundo occidental son la carrera profesional y las finanzas. Ustedes ven 12 categorías diferentes. Correcto. Hay quienes se ponen objetivos de salud y condición física. Es otra categoría que me parece relativamente común. Muy poca gente se pone objetivos para su vida emocional. ¿Cómo te quieres sentir todos los días? ¿Sabes lo importante que es? Es fundamental. Muy pocas personas se ponen objetivos de carácter. ¿En qué tipo de persona te quieres convertir? ¿Qué rasgos de tu personalidad quieres cultivar? Es muy importante. Puede cambiar tu vida. Muy pocas personas se ponen objetivos para su vida amorosa. ¿A dónde quiero llevar esta relación? Tampoco plantean objetivos familiares. ¿En qué quiero que se enfoquen mis hijos este año para crecer como seres humanos? Nosotros vemos todas las dimensiones, no solo una o dos. Lo que han hecho es hermoso. Probablemente Lifebook debería considerarse como un requisito para antes de casarse, o algo que se debería hacer después de graduarse de la universidad. Si esta información te parece interesante, acompáñanos a sumergirnos en el proceso de Lifebook con John y Missy Butcher en una nueva Masterclass de Mindvalley. Si te ha gustado este mensaje, tenemos una Masterclass totalmente gratuita que hemos preparado para ti. Y si quieres seguir viendo vídeos como este, haz clic en la lista que te recomendamos a continuación. Por último, no olvides que puedes recibir todos nuestros vídeos en el momento que salgan suscribiéndote a nuestro canal. ¡Gracias!